Para que viene Uruguay, para que el corte, viene Uruguay y mete en el centro de área Y está, ¡Gol! ¡Gol! el arco de la Amsterdam, para que se explote el mil pedazos, para que corra por las buenas y a la sangre caliente, para que corra por la santeria de cada uruguayo que está presente en el centenario, y también por diferentes partes de Uruguay, 42 minutos, 42 minutos del primer tiempo, apareció Darwin al corazón de linchas en este Uruguay, así te quiero abajo, ese era el camino, encaró Maxi Araujo, encaró Maxi Araujo, desequilibró Maxi Araujo, llegó al fondo Maxi Araujo, mandó el centro al medio Maxi Araujo, ese era el camino, y después Darwin brillante para la definición, con el cabezazo, gana Uruguay, gana bien, no sé, gana Uruguay. Somos In Impacto Fútbol. 368 MH Tour, hacemos tu sueño realidad. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruay! ¡Dico, rico de la cruz! Pero toda la jugada de Darwin Núñez, toda la jugada de Darwin Núñez por derecha, se metió al área, luchó por los agueros, la tocó al medio, y aparece en 31 minutos, dijo de la cruz para mandar la pelota al fondo del arco, luchando con el corazón Uruguay, con el corazón Darwin, para tocarlo al medio, para que apareciera de Bastón y Barrera, lucho de la cruz, para mandar la pelota al fondo del arco, arco de la colombe, explota el centenario, se parte en 4200 pedazos, ahí ahora, el segundo, Uruguay 2, Brasil 0 al 32, empieza a cambiar la historia esta selección. Darwin, 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 impresionante, Darwin, enero de la noche, Darwin, qué pelota que pelea, abajo, qué pase que mete atrás para Nico de la Cruz, Darwin, enero de la noche. Tiene el pelotazo largo, la deja ir afuera, la deja ir afuera ahora, ahí está entonces, buscando la pelota, viene Nico de la Cruz, viene con Bruno Méndez, se manda al ataque Bruno, ahí está entonces, viene sacando, va sacando la pelota, ahí va sacando la pelota afuera, el soy celeste, el soy celeste que rompe los tímpanos de todos los que estamos acá, es impresionante, es impresionante, escuchen, escuchen de fondo, el soy celeste soy, vamos Uruguay que vamos, quebrando la historia, 48, Uruguay quebrando la historia, Uruguay ganando 2 a 0 después de 40 años, Uruguay después de 22 años de gana Brasil, en el mítico estadio centenario, donde tenemos que poner respeto, acá se respeta Uruguay, acá se respeta el centenario, se acabó, se acabó lo de venir a ganar y llevarse, el triunfo así va, no, van a tener que sudar, van a tener que correr, porque esta generación, esta generación contagia, esta generación hace correr, esta generación quiere también escribir su libro lindo en la historia de la selección uruguaya, ahí va sacando la pelota Brasil, aguanta Uruguay, en su campo, vamos Uruguay que podemos, viene buscando lucha y marca Pajarito Valverde, la roba Valverde, ahí está el capitán, viene para la gran figura que ha tenido el partido Nico de la Cruz, viene para Pichere, ahí va Pichere y en el centro, buscando la Darwin, se queda con la pelota ahora Ederson, saca del fondo, decime algo Javier. Partidos como estos, son los que hacen recibir a futbolistas, hoy Darwin se recibió de crack. Sí señor, ahí está, buscando el esférico, viene buscando el esférico, ahí va recuperando la pelota, viene sacando Brasil, la tiene en campo, viene con Baira, la tiene el 20, aguanta ahora Valverde la marca, aguanta todo el corazón, aguanta los 52, mi alma, viene en el centro del área buscando a Darwin Charleston, gana la aguja con el corazón, va Uruguay y que viene el reviento arriba, en cualquier momento termina, estamos casi en el tiempo cumplido Herrera, estamos en el tiempo cumplido Herrera, vamos Uruguay, vamos Uruguay y Herrera, hay que terminarlo Herrera, Uruguay no va, Uruguay no va, Uruguay no va, Uruguay no va, Uruguay para todo el mundo, después de 22 años, después de 22 años, le ganamos a Brasil, después de 40 años le hicimos dos goles, dos goles de diferencia, sí señor, Uruguay carajo, Uruguay carajo, son jugadores avancerados como Nico Veracruz, como jugadores avancerados como Darwin Duñez, este es un triunfo, un triunfo bárbaro, un triunfo que consagra a grandes jugadores, hay ese abrazo, ese abrazo de la selección, es un abrazo con el corazón, es un abrazo con el alma, es un abrazo con las lágrimas, es un abrazo con la gente, 52 mil personas para presenciar esto, sí señor, Uruguay no, Brasil cero, Darwin Duñez, Nico de la Cruz, Uruguay carajo, Uruguay no, Brasil cero, al corazón del hincha uruguayo. Es un abrazo con la gente, un abrazo con la gente, es un triunfo muy valioso, realmente valioso, el triunfo de hoy, no porque vas a cambiar toda la historia de la eliminatoria, que es larga, que de repente 3 puntos más, 3 puntos menos, no te van a cambiar la clasificación al mundial, pero sí porque es un golpe de autoridad, porque es un partido que empieza a reencontrar a la gente con este equipo, que es nuevo, es un equipo nuevo, con otro técnico y con otros futbolistas, con muchas modificaciones, un equipo nuevo, un triunfo muy valioso, con un montón de elementos simbólicos, esta victoria de Uruguay frente a Brasil tiene un inmenso valor. Correcto entonces, yo me voy a despedir, sí señor, me voy a despedir, esta gran transmisión van a quedar con Javier, van a quedar con Darío, van a quedar para comentar lo que fue este gran triunfo uruguayo. Chau chau, nos vemos el próximo sábado por los fragmentos, yo me despido, mi historia histórica, como lo hicimos nosotros, estuvimos en aquel, en aquel Uruguay 2, Brasil 0, en el año 2023, la 98.9, Impacto Azul Perú en el mundo, chau chau.